Adam Copeland acaba de ganarle a Christian el campeón de TNT en AEW Dynamite, damas y caballeros, un momento icónico, un clásico de clásico, ver como Edge y Christian nos dieron ese combate icónico, un combate de rendición, un combate extremo, un combate donde vimos violencia por todos los lados, pero lo más importante, el wrestling no faltó. Allá, envió un directo desde Toronto, Canadá, damas y caballeros, ver la acción, combate usando objetos violentos, escaleras, mesas, palo de espúas. Esto fue básicamente celebrando lo que viene siendo, como iniciaron, el inicio de Edge y Christian, señores, fue violento, fue mesas, sillas y escaleras. Esto me recordó, señores, ECW, me recordó TLC, me recordó varios momentos épicos de diferentes épocas del wrestling, damas y caballeros, y ver que Edge y Christian aprovecharon este momento icónico para empujar el talento de ellos, y darnos buena lucha fue algo increíblemente bueno. Miren, 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 miren como durante el combate también aparecieron los, la familia de Christian a atacar al pobre de Edge, y para poder, ¿sabes?, distraer a Edge. Y también, señores, miren este maldito spot, miren este desgraciado spot. En este spot, señores, Christian está en el poste aquí arriba, y Christian va a dar el volumen, y Christian se lanza, damas y caballeros, arriba de Edge, arriba de una mesa. Miren, 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 déjame avanzar un poquito más para arriba. Miren, 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 el momento cuando Christian se tira, miren. Dios mío, esto es TLC, TLC. Fwapete, mamacita, que momento icónico, damas y caballeros. Ver que Edge se tira, bueno, que Christian se tira arriba de Edge. Esto fue, señores, uno de los spots más buenos de la noche. Repito, esto fue una noche icónica. Prende tu like, subscribe, suscríbete, activa la campana. AEW, mi papá, Tony Khan, dándole duro al wrestling, como tiene que ser. Sin lugar a dudas, señores, también hubo un momento cuando ellos se metieron a pelear dentro de la fanaticada. Edge se puso una camiseta de hockey del público, y se dieron duro, señores, dentro de la fanaticada. Edge y Christian, damas y caballeros. Fue un momento muy interesante ver a ellos pelear dentro del público, porque eso nos pasa mucho. Esto nos pasa mucho. Pero, ¿qué te opinas, señores? Mi nombre es Sergio Latina, señores. Aquí estamos leyendo el artículo de K-Site. K-SiteSite.com Y estamos aquí, señores, reaccionando a lo que pasó, señores. Un combate muy interesante. Un combate muy violento. Ver mesas, sillas, escaleras. Ver todo el objeto que utilizaron. Me recuerda buenas memorias. De cuando Edge y Christian debutaron en WWE. Me encanta que Tony Khan dio este tremendo honrón hoy. Y esto apenas es el inicio para algo hermoso en AEW Dynamite. Creo que yo sé que Edge dijo que no le queda mucho a su luchando en la lucha libre. Pero yo sé que Edge va a darnos los últimos buenos combates de su vida. Conjunto a su mejor amigo de la infancia, señores. Christian. ¿Qué te opinas, señores, de este gran combate? Mi nombre es Sergio Latino. La revolución continúa. Mercedes Monet va a traer la revolución femenina. Edge y Christian van a traer la revolución masculina. Mi nombre es Sergio Latino. Suscríbete. Prende tu like. Chao, pesca.